quede más rectito es un apaño que hice yo para poder jugar aquí a esto aquí me tenéis amigos bienvenidos a un directo más de vuestro canal de videojuegos en tia viol y gaming saludo especialmente la gente que también lo está viendo también en diferido desde donde está el dark souls no ha arrancado que lo está viendo en diferido en youtube que cada vez también es más personas aquí los anuncios de open toca estar un rato madre mía y de magma muy buenas noches no sé qué hacerlo no sé qué hacer para evitar esto o sea ojalá poder deciros no es que esto no va a volver a pasar y no sé cómo gestionarlo es sabéis que tengo un gestor de anuncios y que este gestor de anuncios pues puedo cambiar la frecuencia y todo esto pero al final de cuentas no hay una opción buena pasarnos aquí no lo veo claro me hice la cuenta a ver tengo si tú vas aquí que me puedes hacer follow tengo la cuenta creada al comienzo no pasa nada claro pero tú porque entras ahora pero yo lo que no sé es si una persona que entra a medio stream came bonit benvingut una persona que entra a medio stream también se comen los anuncios me encantan los reflejos de este videojuego estoy viendo la espada que bien se ve a pesar de los años que tiene ya en varios años vale os explico y es de magma pretendo que me corrijas milmente vale en la guía hace dos cosas ahora mismo que ya se ha cargado que ya ha abierto el atajo si nos vamos aquí vale si nos vamos a la santuario de espetero cómo estás bienvenido buenas noches esta noche este año no nos veremos en en la game polis a ver si en un futuro sí entonces capilla de la purificación entonces lo que estaba diciendo es que en la guía una vez abierta la puerta se va a hacer la quest de siguar de caterina vale ahora se va a ese pozo habla con él compra la llave se va después a desbloquear para conseguir él para conseguir que venga parches ya lo diré al santuario y de esta manera le puedes comprar objetos y sobre todo me ha interesado mucho un objeto que es anillo de estos que te aumenta la cantidad de curación que tienes acabo de entrar sin anuncios cabe pero qué raro no lo entiendo es que no sea honestamente si tú que también tienes también estremeas lo tienes claro estaría bien que me lo explicarás porque no tengo ni idea de cuál es la mejor configuración la que más nos conviene tenía ganas de verte en fin me tendré que conformar con ese mojito que tengo aquí espetero a ver si en un futuro me invitan adelante y es posible que también espetero que me inviten a otras ferias de videojuegos vale entonces si me van en principio me gustaría apuntarme a todas las que pueda por ejemplo la retro world yo ya yo ya no pude ir y me sentó ostia que lastima me hubiera gustado no primero hay que ir a mandar a saquear a greirat recargar la zona y que vuelva a aparecer si sigue sin mandar a greirat muere y pierdes la tienda pues entonces vamos a hacer lo que dices de magma vámonos al santuario vamos a enviar a greirat a saquear y cuando vuelve iremos a hacer la quest de de la quest del cincuart de catarina que también hay que decir si es es tremendamente necesaria porque creo que la recompensa es una losa de titanita que de estas losas habrá como si creo que me dijiste si es de magma como 10 o 15 una cosa así es decir no es la única losa de titanita ostia vende flechas de fuego ostia pues esto no es esto nos interesa no y más teniendo en cuenta es importante las igual pues pues tendremos que hacerla todo pasa además por tener que comprar la llave que me da un poquito de pereza la losa viene bien vale entonces me da un poco de pereza porque la llave del del atajo es de vale 20.000 pesetas aquí no hay misiones malas y de una pieza bien ahora es mi turno como lo hago para enviarlo este es greirat del asentamiento de no muertos pero vamos a ver si hablando con él puedes quedarte el anillo ves el si bemol me está bajando la cámara otra vez madre mía y esto basta que diga que va bien veis que el si bemol me baja la cámara vamos vamos a un segundito a afinar esto vale perdona chicos os voy a poner el chat para que veáis como suena cuando se afina esto le has dado el hueso de loretta ya creo que sí voy a proponer una charla para retopirse el tamaño que viene y te vienes a málaga me apunta un bombardeo es petero pero o sea me conoces bien y creo que le he mandado a saquear ya una vez ahora si quieres vemos los objetos que vendéis de magma yo supongo que tú viendo con lo crack que eres viendo los objetos sabremos si si ya se ha ido o no yo supongo que te vienes a mí bueno vamos a ver si va a funcionar bien esto es el mensaje que tengo que deciros jua jua sua 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 pues vamos a ver qué objetos vende y sabremos si le he dado el hueso de loretta o no vale recargamos la zona vámonos otra vez a la hoguera para saber si adiós ten cuidado que gracias por el consejo dano wuki muy buenas noches como estás amor mío recargo la zona primero te parecís de magma recargo la zona no sé si hace falta viajar para recargar la zona pero como que no lo sé vamos a hacerlo vale veis que se vuelve a bajar la cámara otra vez tío cuando acepto a ver la tienda ya que estoy volvamos atrás vale hemos perdido aquí un ratito solamente para recargar la zona a ver descansar en la hoguera solo tienes que ver si te vende las byhander porque esa te la vende porque esa te la vende la primera vez que va a saquear vale vamos pues vamos a ver vamos a ver eso y funciona todo el mapeo bien pero justamente el si bemol me hace cosas raras en fin paciencia nadie dijo que esto iba a ser fácil vale entonces ahora vamos a empezar a hablar con greyrat a ver si dispone la byhander y así sabremos si ha mapeado o no si ha mapeado si ha saqueado ya o no si ha venido de robar vale es debería mira ahí lo veo ya te vende la armadura de caballero pero por peso esa armadura es posible que ahí no entre bien vale comprar objetos vamos a ver conjuros armas a ver si vemos las byhander espada larga bastarda es byhander aquí está si ya lo he mandado ya lo he mandado fíjate ya está por aquí el amigo entonces supuestamente no sé si eso invalida con la quest vendela al hueso como los chatarreros a peso tío al peso es en irisril vale entonces podemos ir con la quest de con la quest de six feet para adelante de verdad vamos a hacer eso lo que pasa es que necesito 20.000 pesetas con lo que no sé si me conviene cargarme primero a la congregación esta puedo continuar sin problema no sé si me convendría primero cargarme la congregación y con el dinero que tengo es la congregación el lugar más cerca es los aposentos de rosaría o la capilla de la purificación creo en la guía va desde la capilla es irrelevante puedo hacerlo como quiera perfecto vale es que hay algunas quest que no se pueden hacer como quiera uno sino que simplemente tienen un momento concreto por ejemplo qué quest era no recuerdo ah sí una quest justo antes del sabio de cristal que se tenía que hacer en ese momento porque si no el tío no pasa por el santuario enlace de fuego que es un tío que vende magias o piromancias pero como que tenía menos inteligencia o menos fe de no sé qué punto no quería hablar conmigo vale es mejor desde rosaría aún así desde la capilla de purificación hay dos hay dos palancas que no ha activado vale no creo que sea importante es de magma justo antes del sabio de cristal hay un npc que tiene un montón de pergaminos verdad pues ese npc que tiene un montón de pergaminos si te lo quieres llevar a Mayula en primer lugar a mí no me hizo ni caso porque si justo antes del sabio de cristal sabio de cristal se llamaba sí y creo que tiene pergaminos y tienes que traerle cinco pergaminos antes de no sé qué voz orbeg debe ser perfecto el abuelo está chocheando primera hostia para Jevinaga y por cierto buenas noches bienvenido Jevinaga entonces bueno no sé si primera a por el boss like a boss vamos a por el boss que puñetas vamos a por el boss que será eso tienes que tener exacto como que no tenía 10 de inteligencia la cual cosa con solo verme ya se sabe vale catedral de la oscuridad que bonita o sea esta sala de aquí es que mira que maravilla las lámparas todo el detalle muy Blackburn aquí ya veis se ha bugueado veis estos cofres que se balancean así mal voy a recargar la zona solo por la curiosidad voy a descansar porque creo que deberían estar quietas estos cofres creo que deberían estar quietos vamos a ver voy a levantar la cabeza lo veis se había bugueado un poco ya violí el tiquismiquis parecen cunas ¿verdad? que está durmiendo alguien vale aquí hay un montón de bichejos que no son para nada difíciles pero la cosa sería mira en la siguiente zona vamos a decir la hoja de ruta que tenía pensado yo después de ver la guía ¿vale? en la hoja de ruta que tenía pensado yo lo que sucede es que se va pero para adelante Antonia se va primero en este episodio después de antes de cargarse a los diáconos estos que no me acuerdo como se llama el boss lo que sucede es que se hace la quest de Sigward de Katarina ¿vale? ¿vale? quita muy poquito estos es un lujo estar por aquí ¿vale? se hace la quest de Sigward hasta que viene parches después se va a por el boss y a continuación lo que hace es irse al torreón de Farron a la torre de Farron si matas a los caballeros esos de Artorias Vigilantes de la Irmo como se llame el mago ese muere para siempre o sea no aparece hostia a ver no creo que vaya a ser muy importante en esta run ¿vale? pero bueno yo era más que nada para tenerlos todos en casa por si acaso decidiéramos después cambiar la build o hacer algo ¿vale? ¿renta subir tres puntos de inteligencia? uy eso vuelve a ser cambio solo para pillar el que espera un segundo ahora revisó el chat de Magma porque ahora me estás diciendo que tengo que subir los tres puntos de inteligencia para traerlo a Mayula vamos allá espera ahora te leo con calma porque dos cosas a la vez es complicado vale me rompe la postura no pasa nada que estos quitan muy poquito ¿vale? ah que está vivo calla vale pero lo que me dice la guía es que no vale solamente traerlo hasta el santuario enlace de fuego espetero te vas a reír mira los gusanos ¿ves esto? ¿ves que tengo puesto en la mano izquierda una antorcha? si me la equipo automáticamente los gusanos se mueren todos ¿vale? si me lo vuelvo a quitar vuelven a aparecer este menú no lo he puesto yo aquí vale entonces voy a quitar esto no sé que he hecho que activar el menú cuesta un montón tío vale a ver si encuentro donde seguir para ir al caballero tal vez cruzando el puente la leche los atrae es fácil farmear para subir niveles fácil Adrián Luque ¿cómo consigues controlarlo con el violín? pero de verdad lo estoy dirigiendo con el violín si si chicos de tiktok lo estoy dirigiendo con el violín ¿vale? tengo que hacer el vídeo de hecho está a medias hay que darle pergaminos de magia para que aprenda magia si te las venda pero eso es así en todos los souls lo que dice en la guía es que si no le traigo cinco pergaminos antes de no sé qué jefe o no sé qué historia lo que sucede es que se va de Majula ¿vale? ¿vale? entonces esto es lo que dice no sé he cruzado aquí es de magma y no sé si es el camino bueno pero eso es al final del juego vale vale no no es por aquí no es por aquí no es por aquí por aquí vuelvo a subir esto no era por aquí por eso digo que me hubiera gustado ir por el otro lado por la otra hoguera para ver esto es la puerta gorda esto es la puerta gorda que acabo de abrir que me lleva al otro lado vale ¿y cómo bajo? por ahí tal vez a ver por eso digo como que en la guía lo hacían desde la capilla entonces ahora estoy bastante perdido esto tiene que subir o que bajar Isa entonces lo que hago chicos perdonad lo que hago lo que estoy haciendo es que con el violín eléctrico José José muchas gracias por el follow bienvenido esto es una explicación que pedían sí y Adrián entonces el violín está conectado a un cacharro así pequeñito que convierte el sonido en una señal MIDI y ese cacharro se conecta al PC y con un programa que se llama mapeador muchas gracias a Pedro también reina Pedro reina por el follow lo que hacemos es convertir esas pulsaciones esas señales MIDI en una pulsación de tecla vale una pulsación de tecla ahora después si queréis os enseño el mapeador vale esto esto es eso es por allí vale sí que es más rápido esto es por aquí ahora a la izquierda vale por aquí debería estar el gigante exacto o debería a ver vale aquí hay un lo voy a activar porque me da la gana pero aquí había creo en la guía comentaba que había una palanca que subía también otra plataforma de estas buenas noches Alagon ¿cómo estás tío? bienvenido Pau te echamos de menos la otra noche debe ser difícil supongo jugarlo José es bien difícil evidentemente si son videojuegos ya muy difíciles con mando imagínate jugarlos con violín eso es si no has comprado todos los hechizos él va a morir en la biblioteca que hay muere sí o sí hostia punto muchas gracias por seguirme vale aquí hay un señor caballero que casi no tiene espada y voy a intentar ignorarlo vale para ir al boss pero creo que va a ser complicado ignorarlo porque está muy en medio ¿cómo es posible este suceso? bueno chicos por ahí no puedo pasar es a ver para ir al boss es pasar por ese altar de allí ¿vale? ese altar enorme donde hay dos diáconos que están rezando ¿lo veis? tengo que pasar por ahí sí o sí el problema es que hay un señor con una espada sensiblemente grande ¿vale? a él muere estos son facilitos estos no generan mucho problema pero mira uff ¿ha visto cómo te ponen? estoy muerto ¿verdad? vale esto va a ser un problema y en general contra esta gente que te rompe tanto la estamina toca vos ahora con toca vos vamos a ver vos que no sé si lo recuerdas no has jugado este videojuego ¿verdad? son un montón de diáconos son estos tipos de vos que son un montón de enemigos a la vez pasaba con los esqueletos pasaba con ratas ha pasado en un montón de ocasiones ¿no? y lo que pasa es que me planteo ahora algo mira arriba lo que he puesto perdón año 3660 la civilización está viviendo en Marte las naves espaciales viajan a años luz de distancia el ser humano se detransporta pero Tia Violigaming todavía no ha terminado el video explicando cómo hace para jugar el Dark Souls con el Violin ya os lo muestro ¿vale? os lo muestro venga va para que veáis cómo está para que lo veas ¿eh? foro buenísimas noches ¿cómo está tío? difunto era tan joven sí que lo era fijaos ¿eh? fijaos Da Vinci vamos allá muchas gracias a Iván Cuellar por tremendo follow Iván muchísimas gracias tío para que veáis que el video existe y tengo que echarle mira aquí cómo lo haces mira ¿vale? aquí lo tenéis veis el video con sus subtítulos con todo aquí lo tenéis editadito me falta está al 80% ¿vale? entonces este video va a estar seguramente si saco tiempo debería estar la semana que viene entonces ahí lo pondré con todos los con todos los enlaces ¿eh? ¿qué ha puesto aquí? lo que hago lo que estoy haciendo es que con el violín eléctrico José muchas gracias por el follow bienvenido no esto es un resumen así barato yo voy a decir bien hecho Iván Cuellar muchas gracias por el follow vete pegado al muro de la izquierda no se activa entonces así es de magma así lo haremos solo tienes que ir pegado al muro con la zona de la niebla como la zona de niebla de Dark Souls y nadie te ve perfecto Mick te saludo tío y te hago la promo ¿por qué? porque cada vez que me dices que no me hagas la promo entiendo que me siento propietario de mi canal Mick bienvenido este solo lo empecé ahora con es un videojuego muy bueno es muy recomendable Da Vinci para editar vídeos es el que uso yo es un programa el único inconveniente que le veo es que no es un programa para iniciarse con la edición es un programa bastante avanzado pero es gratis promos gratis ¿dónde? foro aquí en a ver vente a Twitch mira que el FUNS ha sacado antes el vídeo del Zelda que tú este ¿verdad que sí? madre mía tu canal es nuestro escúchame foro está en TikTok pero también le dais follow allí ¿vale? le dais follow también en Twitch ahora tengo curiosidad por saber si las cunas se venían o no no están quietas entonces ahora para mí es un juego mucho más que recomiendo chicos voy a ponerme a dos manos total no me puedo cubrir vale y si activo el botón de a dos manos puede estar muy bien estoy pensando estoy pensando qué sucede arma derecha a dos manos si pongo la antorcha porque alguno de estos me bueno es igual vamos a dejarlo así a dos manos es obligado sí pero es que fíjate es de magma ahí lo tengo a dos manos el problema viene porque total si no te puedes cubrir porque cualquier enemigo mierdoso te revienta la estamina pues tío mejor vamos a mejor vamos a dos manos siempre vale muy medio se ha activado el y además mete mete bueno es que total ¿sabes qué pasa? a nivel de enemigos de zona no hay diferencia ¿sabes por qué no hay diferencia? porque todos mueren de dos golpes a mí qué más me da que sean dos golpes fuertes o dos golpes débiles mueren con dos golpes ¿sabes? si a dos manos te supusiera un golpe menos dices mira pues hay un ahorro de algo pero no lo hay a ver ahora me refería a esto vale sí se puede cambiar y te cambia directamente si me equipo la antorcha lo que sucede es robar cuerpo lo que sucede es que después tengo que volver a equiparme a dos manos ¿vale? foro aquí ahora sí hola he venido desde tiktok porque un señor sexy resplandeciente azotea no sé quién puede ser así me lo ha dicho ¿ves? y aquí yo te hago una promo escribo ¿ves? a ver si aprendemos a poner ceros o os que se parezcan septarote voyager ¿qué Dark Souls es? es el es el Dark Souls 3 el último Dark Souls vale pues entonces hombre solamente faltaría foro bienvenido entonces la cosa está en que dices de magma que si consigo pasarme pegadito a la pared no me ven de hecho vamos a pasar de estos confían no es que se me pillan por el puente tío estoy jodido ¿sabéis? ahora me disparan por el puente bueno es igual no llevo apenas dinero o sea si me caigo o me despeño o pasa cualquier cosa no deseable no pasa nada porque voy sin dinero pasa de todos tía sí sí para adelante ¿verdad? como si no hubiera un mañana la barra de tareas de tía pidiendo auxilio es de magma tío esto es una cosa que resulta curioso si yo ahora mismo esto era por ahí así si tengo que hacer todos los temas que tengo pendientes temas pendientes a nivel de tengo un par de escenas en marcha si quiero dejar el canal arreglado como me gustaría tenerlo yo creo que durante dos semanas el tiempo que dedico a abrir y a jugar tendría que parar para simplemente para dedicarme a hacer las escenas y todo lo que quiero cambiar ¿vale? por ejemplo el tema del Bloodborne no se escuchó bien no estaba bien balanceado tengo que revisar todo esto pierdes más vida matándolos que si te dan un ataque por la espalda exacto entonces vamos a hacer eso solamente aquellos vale vamos a vamos a quitarle ya miedo a esto de ir a a una mano porque además me puedo cubrir simplemente me puedo seguir cubriendo este va a morir venga a tu casa vale quita muy poquito ahí viene un suicida de estos ¿verdad? esto es un suicida es que me meten todos tío voy a tratar de recuperar las pesetas no no voy a tratar de recuperar las pesetas porque no vamos a estamos yendo al boss ¿vale? la gente llorando en el chat de la emoción vale yo no lo escucho yo no lo escuché bien vale yo quería meterme por aquí pero tú te matas un dragón pero no eres capaz de subir esta repesita deja dormir para poder bien el canal dormir es perder el tiempo en la vida ¿verdad que sí? que es un tiempo desaprovechado el de dormir no pero a final de cuentas son son pequeñas cositas que no afectan muchísimo al canal pegado a la izquierda ya pero aquí pegado a la izquierda no puedo pasar y desde mamá te voy a pasar por la escalera así o así no hay manera de pasar sin tener que cargarme al pollo ese lo que puedo hacer tal vez es meterle flechazo sí que se puede si yo ahora paso por ahí por la escalera el tío no me ve ¿en serio? ¿en serio? ¿el melón este no me va a ver? calla que no me ve ¿será posible? si no lo miras no existe a los monstruos no mirar pues oigo pasos mira es de magma lamento comunicarte que a veces también te equivocas uff me ha puesto bien fino tampoco tiene tantísimos golpes uff estoy muerto de chiripa lo sabéis pues no es de magma no se puede pasar ah vale te persigue pero tengo que ir siguiendo para adelante vale ignorando vale vale es decir me persigue pero tengo que seguir para adelante dejan buenísimas noches eh aquí ya no hay más enemigos y llegamos al primer intento de un boss que honestamente dejan no me acuerdo como se llama diáconos de la oscuridad o algo así vale el tío explica muy bien explicado el lore pero yo evidentemente mi retentiva pues es la que es esto creo que es la tumba de uno de estos grandes señores bueno vamos allá os explico un poco la mecánica del boss que vamos a ver es un boss que hay múltiples enemigos pon que hay no los he contado pero 15 vale solo uno de ellos va a tener un punto brillante de color rojo eso quiere decir que es el personaje al que debemos atacar el daño que le hagamos a cualquier otro enemigo por débil que sea entre medias lo que va a pasar es que simplemente se van a apartar durante unos segundos y en algún otro lado de la arena van a volver a aparecer estos enemigos vale eso quiere decir que es importante entender que hay que hacer focus al a este no carga entero solo carga por ray tracing lo que entra en cámara es decir no se cargan los modelos de los enemigos solo calcula su posición por lo cual si no miras literalmente no existe por eso pasa corriendo siempre es efectivo hostia yo pensaba que simplemente digamos que funcionara como una circunferencia alrededor del personaje que funciona como una zona de detección que si entras por allí entonces te pilla vale entonces enemigos que tienen más zona de detección y otros que menos pensaba que funcionaba así vale vamos a colocar bien esto que se movió el cachorro este y vamos a darle este primer intento los perros de repente aparecen en tu espalda madre mía los perros cabrones vale chicos afilo afilo el cuchillo vale y vamos a ver es muy poco probable que con cuatro sextos diáconos de la oscuridad me he acordado bien del nombre vale veis ese que tiene el brillo pues ese y ese es el ese es el malo vale me lo cargaré vale pero como que soy tan kamikaze me meto en medio del fregao vale y ha cambiado recordad que estos estos bueno me sube la vida también la habilidad vamos a irnos de aquí vale vamos a irnos de aquí vamos a marcar al otro este es el bueno ¿verdad? vamos no le estoy quitando a alguien a ver vale vale vamos a irnos de aquí vale vamos a bueno le he quitado un poquito de vida le he quitado un poquito de vida a alguien ¿qué haces? Antonio vale ahí sí está muy cerca vamos a probar de quitarle un poco más de vida vale vale se van a ir pasando por lo que veo se van pasando de uno a otro es decir se van pasando de uno a otro eso quiero afilar la espada no puedo afilar no me dejan no me dejan no puedo ni beber vale ahí ya veo el que tiene el puntito pero está detrás de sus amigos aquí está el amigo muere vale otro que se va y se va a ese de allí tengo que recargar esta mina no puedo ir gastando esta mina como un loco vale el puntito está ahí vale está muy cerca ¿qué ha pasado? vale está ahí el del punto vale está ahí delante muere bueno no está yendo nada mal en un primer intento quitar tantísima vida yo creo que es muy positivo no lo veo ¿dónde está? ahí está vale ahí está no vamos a evitar estos enemigos no no vámonos de aquí vámonos de aquí tía bebe vámonos de aquí a beber bebe bebe vale bueno me queda un frascus morid uff no está nada mal tío no está nada mal pero tengo que jugarlo mejor ¿verdad? porque no aquí no puedo meterme no puedo meterme aquí tengo que voltearlo exacto vamos a hacer más inteligentes que a ese a ver solamente le puedo dar dos hostias ahí lo tengo delante vamos a por él no no me puedo meter en un jardín así la puta cámara ¿verdad? ah ningún día sin problemas de cámara ¿verdad? desmarca y vámonos desmarca y vámonos por el otro lado muere veo un golpe bueno bueno Kikork no a ver expectable no es un no es un boss complicado ¿vale? de hecho me ha dado la impresión ¿a cuánto se me ha puesto la patata? debe estar nunca dude nunca dude Is the Magma no es un boss complicado o sea no me no voy a fliparme es que es muy no tened en cuenta solo gasté tres estus no sí tres estus he venido con cuatro ¿ha costado? sí pero es un boss que pensad una cosa tengo un arma de fuerza muchas gracias Pago muchísimas gracias tengo un arma de fuerza que tiene un abanico de ataque muy muy amplio Daniel tienes que tener bolsas en los dedos ya de las cuerdas sí tengo evidentemente tengo muchos callos Daniel entonces teniendo en cuenta que yo hago así a dos manos perdón ahora no sé por qué me ha atacado fuerte fijaos qué rango un poco de churra Aralgón no ha sido churra porque realmente es un boss fácil es un boss fácil no es un boss complicado no es un boss complicado o me gustaría que The Magma lo corroborara pero incluso viendo la guía un tío que tenía yendo con una daga y con un poco de paciencia y ya está la principal dificultad Aralgón ¿sabes cuál ha sido? que yo normalmente cuando marco un personaje lo dejo marcado en estos bosses que hay tantos enemigos en marcha el problema está en que no sé si estás fijado he tenido que mover el enemigo que estaba marcado no estoy acostumbrado a esto ¿por qué? porque quería marcar exclusivamente el que tenía la luz ya lo dije es Molinete sí Molinete será el boss menos valorado de todos los souls Molinete Molinete y Jabal Had ¿cómo se llamaba? el demonio codicioso del Dark Souls 2 Jabal Had también dices madre mía qué boss vale entonces Is The Magma te propongo lo siguiente no subo un nivel vamos a hacer un mini farmeo aquí para ese me han dado un objeto que tengo que darle a alguien ¿vale? de Mayula que no me acuerdo quién es ¿veis esto de aquí? esto es una tumba que por cierto menuda maravilla es que este juego ahora algo en este juego es muy bonito no la dificultad ha sido que te metías en el meollo a lo kamikaze no es cierto he estado bastante cabeza fría de hecho lo he hecho solamente para que Jevinaga no me diga esto de que soy un ansias te digo una cosa en el clip lo verás estaban cargando una nube negra en tu cabeza que te hace one shot pero tienes que estar mucho tiempo sin matarlos vale es la tumba de Aldrich que es literalmente un mug sí tío pero es de magma mira qué maravilla tío qué bonito se ve tío 2016 he pasado siete años fijaos qué videojuego además una gráfica no quiero decir que mi gráfica sea regulera pero no una grandísima gráfica is the magma al cargarme el boss me han puesto el asco en marcha automáticamente ¿verdad? sería buen momento para probar de cargarse el caballero ese asqueroso os dejo lur que sigo con el cuello hecho mierda aforo cuídate muchísimo tío y la vida que os sea propicia vas a perder no no me engañas is the magma Elden Ring se ve mejor Elden Ring se ve mejor vale se ve mejor sí sin lugar a dudas la cual cosa no quiere decir que tú no puedes levantar la cabeza en este videojuego y ver los detalles de las velas ¿ves? fíjate arriba tío vale esas estatuas colocadas ahí que bien hay muchas que el diseño está pero bien bonito bien bonito este videojuego claro que sí vale entonces ¿qué quiero hacer? quiero ir a falmear la llave que necesito vamos a ir a capilla de la purificación que es una zona de falmeo muy fácil están esos bichejos muy sencillo es muy sencillo eso sí me voy a poner otra vez a dos manos porque el escudito aquí sí que me va mejor porque aquí no hay enemigos grandes como el de hecho voy a desactivarlo ¿vale? porque ya no hay enemigos grandes de estos que te revientan la resistencia con lo que mira chicos de tiktok esto es el mapeador aquí están todas las instrucciones mapeadas Darkabel bienvenido ¿eh? mataste la procesión de la semana santa enhorabuena ahora a un pantano en la torre de farón me da un poco de pereza porque es la zona de veneno una de las zonas de veneno de Dark Souls 3 pero también hay que decir que el impacto que tiene el veneno en Dark Souls 3 no es el mismo que el impacto que tenía en Dark Souls 2 ¿vale? que era insufrible aquí había un tío que kamikaze ¿dónde está? ahora aquí en el pozo vamos a encontrar a Seafrit de Katarina ¿vale? seguramente exacto ¿veis? hello where are you? anyone there vale esta es en la guía también se acerca pero después cuando llega al punto dice que que hay que abrir la puerta que he desbloqueado para poder activar esta quest he sido engañado alguien me ha robado os cuento una cosa lo que sucede es que un ladrón que es un personaje muy recurrente en la saga de los Dark Souls que se llama Parches que es un calvo como yo resulta que le ha robado todo el set al caballero Sigward de Katarina ¿vale? ¿qué sucede? ahora tenemos que desbloquear esta quest para poder hablar con Parches que evidentemente nos va a traicionar también a nosotros con el objetivo de traerlo a a el santuario enlace de fuego y poder comprarle la armadura que le ha robado a Sigward de Katarina ¿vale? para que el sol dure más tiempos Parches la reina la hiena tío qué personaje en el Dark Souls 1 os recuerdo mira alguien se ha matado por allí en el Dark Souls 1 os recuerdo que dice mira vamos a liarnos asómate que aquí debajo ves unos objetos ¿no? y te mete una patada en el culo aquí es la confiable Parches a ver a ver Javi y el tío del bate muchísimas gracias por compartir los directos amigos muchísimas gracias aquí es buen pana el inquebrantable Parches bueno en castellano debería ser Parches pero creo que sea porque Parches es Parche en inglés y el cuchillo de carnicero es este mira le falta un nivel de fuerza para cargarme de un golpecito vengo por aquí porque estos enemigos son absolutamente nada y te dropean 600 he contado Parches es el del Dark Souls 2 en el Dark Souls 1 no se llama Parches le llaman también Parches 1 2 y 3 4 chicos de Tik Tok una pregunta a mi que me salen por ejemplo al final del directo me salen me gustas y me salen como que han pasado 100 personas y me han dado 7000 me gustas eso quiere decir que cada persona que te ve en Tik Tok puede darle muchas veces a un me gusta ¿verdad? muchas gracias Idri por el tremendo follow muchísimas gracias perdonad la pregunta que soy muy inexperto pero tú en un directo puedes empezar a golpear y spamear los me gustas ¿verdad? y eso tiene alguna utilidad si vale o sea Kame tú entras en un directo y puedes darle me gusta o puedes darle 200 me gustas y si estás una hora puedes estar dándole ¿verdad? lo digo porque es que de repente me llegan 20.000 me gustas de un directo y eso puede ser un único usuario que le ha dado por hacer yo te lo hago sí porque hacen batallas de streamers a ver quién da me gustas a quién vale pero esto el único objetivo es poder decir que al final del directo hay más gente que ha pulsado más veces la pantalla no es que hay más gente que te haya visto ¿verdad? ¿no es de magma? es que no lo encuentro perdónate estoy sonando un poco a señor mayor pero es obligar a la persona que te ha estado yendo a spamear un botón porque patatas ¿no? chicos no le des me gusta aprovecha vuestras energías para otras cosas más y no sé si tiktok usa esa cantidad de me gustas después para para posicionarte mejor o darte más importancia no lo entiendo es que no entiendo tiktok muchas cosas no no como dices puro autismo es que yo no voy a pedirlo nunca que venga aquí la gente a que sé que de repente me planto en un montón de me gustas yo nunca o sea lo acabo de descubrir creo que fue ayer de decir hostia hasta que ensalto que buena esquiva venga pues a lo que pasa ¿veis? son 20.000 pesetas y ya las tengo lo veis esta zona es muy buena es muy buena zona de farmeo y además que es tan segura tan segura es una plataforma para jóvenes de darle y darle van sobrados sí sí no simplemente es que yo le estaba buscando la lógica un poco a algo de decir claro ¿qué sentido tiene que yo invite aquí a gente que vea un directo y pedirles que en vez de ver el directo y centrarse en lo que ven que estén golpeando la pantalla como auténticos autómatas tío por eso digo no voy a pedirlo nunca tío yo que sé y tengo menos me gustas pues tengo menos me gustas aprovechar para dibujar andar comer cosas deliciosas disfrutar de la vida hablar con la gente a ver is the magma eso que dices de niño de 15 años que no yo de hecho estoy consumiendo más tiktok que cualquier otra red social me parece que tiene cosas muy positivas tiktok evidentemente como todo pues te puede salir una cantidad de basura tremenda pero el algoritmo al final te acaba pillando la medida de hecho os digo una cosa yo iba yo iba en segundas vale es que tío yo soy como Sheldon Cooper a mí lo tienes que decir bien clarito todo uy al poste se ha ido el palo vale ya tenemos las 20.000 pesetas que vale la llave de parches yo no tiktok es basura y musicali también musicali fíjate si estoy poco puesto ah Lorena está por aquí bienvenida Lorena si estoy poco puesto que me acabo de enterar que existe una cosa que se llama musicali Darkabel me acabo de enterar ya ahora no os habéis dado cuenta que hay tal déficit de atención en los tiktoks ponen la parte de arriba lo que va en el vídeo un vídeo de alguien o un programa y bajo un gameplay de algo de algún juego de móvil o de minecraft es cierto de repente para contar una cosa random te ponen un fondo random que no tiene nada que ver con eso para que pasen cosas en el directo y es cierto y es de magma que tampoco le veo mucha lógica en los directos no hay mucha gente de tu edad da un poco igual es de magma ya no me preocupa demasiado entonces vámonos a Mayula necesitas estímulos y sí sobre todo el formato de tiktok es un formato extremadamente rápido pensado para que en pocos minutos hayas visto un montón de cosas entonces tienes pocas posibilidades de poder captar a mí me ha pasado desde magma de estar aquí en directo y decir pero juega pero haz cosas pero no sé qué mira esta es la llave llave de la cripta que está comprada creo que es la llave que se usaba para desbloquear a Greyrat se llama y ahora compraremos esta llave de aquí llave de la torre que nos servirá para iniciar la quest de Seafrit de Catalina para encontrar una losa de titanita para tener aquí a parches y comprarle varias cosas se van a volver gilipollas Darkabel no pienso eso no pienso eso no pienso eso realmente lo que pienso es que y esto es una cosa que también lo comento es que las redes sociales es como es un arma de doble filo tiene muchísimas utilidades muy buenas hay gente que usa twitter con finales profesionales gente que tiene twitter solamente gente para contactar me perdió gente para contactar con empleados suyos con proveedores con sabes gente que tiene twitter como una herramienta profesional yo mi twitter a pesar de todo por ejemplo digo twitter porque es la red que se está volviendo un poco en el nido de toxicidad que es más grande que existe pero en mi caso mi twitter es una está bastante bien está bastante bien y me lo paso muy bien por twitter y lo digo más que nada porque hay un control de de que es lo que veo o a quien sigo o a quien no vale si una cosa que no me gusta pues es silencia si eres extremadamente imbécil pues te te bloqueo o te dejo de seguir y te bloqueo a veces parece que el tema es ofrecer algo para que la gente no piense si pero claro entre eso y encontrarte mil gente llorando en twitter me explico a eso me refiero tiktok tal vez no sea para nuestro para mi edad o para no sea tanto social como vídeo en demanda pero creo que tiene cosas muy positivas por ejemplo yo pau a algo lo uso muchísimo para temas de divulgación científica que si doctor fisión que si quantum fracture que si javier santo laia de repente me salen vídeos de astronomía del niel tir de gris honeste un montón de divulgación científica tío de repente me salió un directo de una chica que es psiquiatra super interesante tío sabes que me ha gustado siempre la psiquiatría hostia y de repente curiosidades de matemáticas y de música clásica de jazz hostia eso si tienes que querer ver eso evolución de las cosas cambian nadie daba un duro por facebook ni insta mucho menos por twitch y tiktok fracasó una vez se llamaba musicali es decir musicali antes era tiktok tío fíjate quiero empezar a jugar un dark souls cual de todos me recomiendas al principio antes de nada bienvenido gracias por pasarte por aquí yo el que te recomendaría es este que estás viendo es el dark souls 3 creo que es el los tres son muy buenos videojuegos arim pero si tuviera que situar en a nivel de diseño y a nivel de de cómo explicarlo tío en una valoración global creo que es el juego más bien más bien diseñado de los tres vale entonces para una persona que se inicia determinadas situaciones que se dan en el dark souls dos y en el uno pues pueden ser muy injustas muy injustas mira dark abel dice primero uno dos y tres y los demás souls depende de ti ya está bueno no necesariamente no necesariamente tengo el timeline muy limpio casi me caigo de allí no salía porque fuera de tu timeline era tóxico a lo más no poder ahora casi no lo uso yo te digo se me cuelan de vez en cuando algunas cosas que dices tío yo no tengo por qué aguantar esto si es muy recurrente pues se silencia o se deja de seguir si es una cosa que te insulta pues lo que sucede es que directamente se bloquea los mecanismos de las redes sociales te ofrecen sistemas para que para que tú puedas o sea una red social no es una red social es la red social que tú puedes moldear para se adapte a lo que tú estás buscando no sé si me explico ahora algo yo creo que la gente dice twitter es esto sí bien es un montón de señores quejándose de cosas pero por otro lado puedes convertirla también tienes los medios y los recursos para que sea menos así vale se ve primero por el número así luego el hype aumenta a cada juego bueno porque simplemente no vale la pena no vale la pena discutir con quien no quiere escuchar sin importar cuál es la verdad es que mis de mamá yo no voy a twitter a discutir yo voy a discutir sobre videojuegos con un señor que no conozco de nada cuando yo lo único que quiero dar con los videojuegos es disfrutarlos y compartirlos y hablar bien de los videojuegos juntos que no es que microsoft que no se que que blizzard tíos tengo mis opiniones pero honestamente son mías y no son mejores que las de darkabel arim o aralgon vale literalmente a esta gente sería su antítesis a ver a veces cuando leo algunos quejarse me pregunto a quien demonios siguen aralgon yo me declaro super fan del tío atención a esto que que los abrazaría a todos vale este alma me lo explica en la guía y no me acuerdo para que servía vale ahora parches estábamos hablando pero me ha cerrado la puerta ahora voy a intentar bajar y el cabrón de parches me ha cerrado la puerta ah en la guía el tío se pone a mirar el paisaje dice mira el castillo de Lothric aquí podéis ver el bosque de no se cuanto o sea el tío este videojuego está muy bien cosido o sea aquí seguramente yo que no soy nada experto podríamos mirar el paisajismo de este videojuego y veríamos 30.000 guiños de cosas que han pasado o que van a pasar vale evidentemente no soy especialista en esto entonces un segundo es de magma que me ha saltado el automot ahora veo ahora voy veamos como matas a todos los jefes todos espero que sí midir me da miedo entonces que estaba diciendo estaba hablando de las redes sociales de twitter decía que ostia se me ha ido un poco la flapa si bueno simplemente que yo entiendo que la red social mira aquí está parches lo siento amigo ten más cuidado por los dioses la curiosidad va a matar a los gatitos pero no es lo que quieras subes un clip y te salen tres anormales a decirte pero es una ofensa que te pasa el dar sol con el violín porque no tienes que dejar el logro mujer que no tiene la misma oportunidad que tú del patacalio ofensivo tienes una que hacer para que venga a decir que es de magma acabo un dibujo de una amiga que ah muy bueno yo creo que no yo creo que no y te explicaré porque creo que no y aquí tienes una muestra en este canal si tú te centras en hacer un tipo de contenido o de compartir unas cosas que aquí tengo que activar el salto aquí había que saltar tío había que saltar y aquí abajo está el anillo de estos que seguramente sea lo que más me interesa ahora mismo equiparme un anillo con el objetivo mira está ahí vale es ese salto de allí vale vamos a activar el salto y a practicarlo un poco vale porque tengo que calcular la distancia oh donde vas entonces puedes montarte un twitter en el que te estés todo el día quejando de todo entre otras cosas ya sé iba a decir ya me acuerdo lo que iba a decir iba a decir que soy muy fan del tío que va a twitter para quejarse de que en todo de que en twitter todo el mundo se queja bravo amigo si lo estás lo estás consiguiendo el tío que va a twitter y dice tío pero que asco de twitter todo el mundo quejándose ella le agraza faría le diría sí 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 qué bueno qué bueno me encanta me encanta claro tío estás haciendo lo mismo no te das cuenta a ver ha sostenido a ver cuántas cuántas baldosas corre unas dos y media verdad vale unas dos dos baldosas y media he calculado yo antes del salto a ver me pongo a pie de una casi tres casi tres baldosas contando que sean cuadradas y no rectangulares son unas tres baldositas a ver unas tres baldosas corre tres baldosas entonces vamos a ir eso es un chiste no no pero pero jevinaga que es claro tú vete por un día twitter vale hemos dicho tres tres tarda en saltar más o menos debería ser aquí vamos chicos he hecho cálculos hay una voy a verlo bien una dos tres y un poquito más vale el tío golpea cuando cae el suelo para evitar rodar vamos allá creo que estoy un poco creo que estoy bien vamos a ver bueno perfecto ahora me entero que tengo que rodar Paco si si lo manejo con el violín Lorena me he ido para el barranquillo pero bien vamos a montar esto es esto es santuario enlace de fuego verdad fijaos en la en la tonta pero en santuario enlace de fuego ya llevamos eh dice por aquí mira lo que digo ves lo que decían por aquí Lidrio nunca me había dado tanta paz el Dark Souls muchas gracias Lidrio gracias a ti por estar aquí a estas horas de la noche vale esta zona es santuario enlace de fuego y ya llevo ocho muertes por caída tío en santuario enlace de fuego madre mía más noble un violín de igual el tío ya está en su posición pero no tienes el dinero para comprar la armadura de Sieg bueno la farmearemos y sobre todo desde magma me gustaría volver a subir porque el anillo de estos hostia el anillo de estos tío ya se ríe de ti se ha contagiado de nuestros troleos yo lo digo muchas veces ahora algo a mí hay un par de figuras que eran siguen siendo mi oasis no me he equivocado esto no es por aquí y ¿por qué? porque básicamente sois todos una panda de cabrones que os reís de mí a todas horas vale me ha dicho es de magma que no hay que saltar que hay que rodar entonces vamos a vamos a desactivar el salto para no caerme innecesariamente y claro se mete conmigo Paralgón se mete todo el mundo a Gévinaga evidentemente y Lorena yo pensaba que me apreciaba y luego poco a poco hostia me estaba empezando a disparar con cervatana la tía no hagas saltar y parkour y solo rodar vale son 15.000 la armadura vale pues entonces ahora que hemos desbloqueado esto lo que podemos hacer es tal vez tal vez coger el anillo de estos seguir por el farron normal y corriente seguir por el torreón de farron y cuando tengamos los 15.000 le compramos la armadura Ángel Cocina muchísimas gracias bienvenido Ángel Cocina muchas gracias vamos a ver si consigo claro es simplemente rodar ¿no? far natural perdón far natural vale subimos aquí entonces vamos a continuar como que por lo que he entendido esta quest se puede hacer en cualquier momento cuando tengamos las 15.000 en vez de gastárnoslas en un nivel van a ser para la armadura Ángel bienvenido muchas gracias por el follow nosotros atacándote no digas sandeces jevinaga lo que yo tengo que aguantar contigo y lo que yo y antoñito tenemos que aguantar contigo esto no está escrito esta armadura es bien bonita tío que es esta ropa hecha a rapos vale Suki bienvenida ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cómo estás? ¿cómo estás tu viejo? vale parkour vamos a hacer caso a ice de magma y vamos a asomar por aquí y yo creo que será Ángel sí, sí mi mando estoy jugando Ángel estoy jugando con un violín a un dark souls vale Suki es que es es el tercero estoy mirando la cámara no me deja bajar más darkabel estoy todo abajo lo que puedo mirar la cámara vale no puedo mirar más para abajo y tengo miedo de caerme honestamente ahora mismo tengo 210.000 y ya no se pueden cambiar por camisetas ni gallumbos jevinaga voy a poner temas vale por ejemplo a ti te gustaría mucho escuchar el tema del super metroid de no sé cuántos pues a no ser que pedas una flipada pues se podría hacer con calor por el norte también esto no puede ser en Mallorca tenemos un fresquito pregúntaselo a Aralgon curioso es la primera vez que veo algo así muchas gracias Ángel jevinaga tiene camiseta sí tío de hecho me dijo que quería otra y mira cuando jevinaga voy a poner contacto contigo con tantísimos puntos y tanto que estás por aquí is the magman ruedo para adelante y ya está yo es que ahí veo que estoy justo delante de la luz es un juego que no me llama pero el chat mola a ver al chat mira la reacción Vanesuki por ejemplo Ángel Cocina 98 acaba de dar follow ahora que descanses que me bueno en it buen cap de semana entonces acaba de dar follow ahora y le resulta curioso pero claro después de 20 sesiones ya da igual Cristo proveerá pues Cristo no ha provisto mucho Cristo no ha provisto demasiado creo que tengo que acercarme un pelín más ah no 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 me he equivocado esto es santorio lacio de fuego en pacos uff menos mal ahora sí te faltan puntos de fe Paco escuchad escuchad lo que dice Lorena dice dice Lorena cuidado que por ahí no es tú eres buena Lorena grandísima muchas gracias no hace falta ser un experto en Dark Souls como es de magma para ver que esa caída Antonia no le convence ese no es el anillo de estos es la armadura de la guardiana de fuego no 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 en la caída que estoy haciendo está el anillo de estos que he visto la guía antes vale y en ese ese anillo creo que puede ser un anillo que me puede ir muy bien cogerla lo único que hay que hacer es bajar haciendo parkour pero a ver el parkour es ese salto no hay otra opción ¿verdad? de bajar allí pregunto ya pero Dark Abel una vez que haces ese primer salto en la guía ya está confirmado que es rodando tío pues en la guía pues salta ¿qué pasa aquí? ah vale ah lo acabas de probar vale y es de magma golpeo con el arma para no es que creo en la guía creo que cuando ataca salta y en el aire hace ataque débil porque al parecer si haces ataque débil te siguen quitando la vida pero el personaje no rueda vale entonces si caes en la plataforma caes bien no toco nada vale hace 10 minutos sí pero a ver es la segunda vez que me caigo ahora algo en la guía salta y yo hago lo que veo en la guía vamos a probar de saltarlo otra vez a ver si y dice que no que no toque nada que no que no haga ataque débil bueno se me llega a caer ahora bueno 20 pesetas eh venga va Antonia que son 3 hostias que llevar metidas ya aquí vámonos vámonos Paco yo te invoco tío pero hace el doble rebote este que hace el doble rebote que lo toco que lo toco y que me caigo ahora algo que hago el doble rebote estaba justo al filo lo habéis visto Paco oye está saliendo mucho Paco Geminaga estará contentísimo eh mira madre de deu se dobló el tobillo eh ya sabes a ti hace esto y tú haces lo que quieres con la hostia encima que estoy jugando en Dark Souls con un violín tampoco era por ahí gracias a Largon jajajaja eh más cabezota yo que Miyazaki o sea esto vamos a sacar este anillo eh por mis huevos toreros pero bueno clarísimamente madre de dios ese salto no sé cómo hacerlo tal vez golpeando voy a probar de golpear con la espada en el aire vale voy a probar de golpear en la espada en el aire porque creo que el problema está siendo hola quiero pasar Miyazaki hay alguien gracias creo que el problema está siendo que el personaje rueda vale el crossfit tío no me hables del crossfit que llevo me lesioné la espalda llevo 10 días sin entrenar y lo he hecho tanto de menos la próxima prueba de tirándote de espaldas voy a hacer un tirabuzón voy a hacer un doble tirabuzón vale vamos allá parches me estás dando bueno no es parches en realidad es para es para para hacer la quest de Siegfried de Katarina que no sé si es importante o no pero vamos a hacerla porque es un personaje que me cae bien 20 pesetas son 20 pesetas que coño ven aquí vale me pongo aquí y ahora voy a hacer exactamente lo mismo un poco más a la derecha creo yo de esta de esta wow de esta baldosa y voy a atacar en el aire y ahora el problema bueno he caído por aquí y no sé si era por aquí o sea os digo honestamente me he caído por aquí y puede que no tuviera que ser por aquí pero bueno creo que ya la altura es demasiado baja y ese que he cogido arriba que era no me acuerdo ni que era esto es lo que me interesaba a mí anillo de estos vamos a ver si me afecta al rodar veis que el menú ahora ni se me abre coño bueno le cuesta un montón lo he mapeado tan fuerte vale y este anillo de aquí este anillo aumenta los puntos restaurados por flasco de estos si probé yo es de magma me ha funcionado el el rollo de haber de haber golpeado mientras caes porque el problema es en las dos veces anteriores hay como un pequeño rebote y cuando caes en ataque al parecer el personaje se clava que ha sido eso hostia que ha sido eso que es esto ya sé que es esto tío esto es el enemigo vale que la primera vez cuando fui por ahí no me quise cargar te acuerdas si es de magma que asomamos por ahí dijimos este es muy difícil ahora y me ha vuelto a pasar la mano por la cara ahora mismo ponte el anillo de joy vale vamos a ponerlos vamos a anotar la muerte mira santuario enlace de fuego esto es verdad tengo una muerte o cementerio de ceniza esto sería cementerio de ceniza verdad esto ha sido esto ha sido fuera y creo que las tres muertes de paco también tendrían que haber sido aquí vale entonces vamos a corregir esto vamos a quitar tres muertes de paco aquí esto se quedaría en siete porque no es esta zona vale aquí ponemos esas tres y aquí sumimos una cuarta a una cuarta porque me ha matado el de la katana vale insiste es de magma que me ponga el anillo de joy vale buah ese santuario también bueno así tenemos lo que es dentro y lo que no es vale estos cloranti tal no sé cuántos no sé más profundo vale hostia haces más daño lo que pasa es que estoy por encima del peso ¿eh? ¿ves? ¿qué hago? me quito el casco y ya está un humanil bienvenido no pasa nada ha sido de mal me quito los guantes vale vamos allá joder lo me ha pegado tan fuerte tengo que cambiar esto no puede ser me quito los guantes es el si bemol no me he equivocado perdón es el sol exacto vamos a cambiar esto de aquí y bueno ahora simplemente vamos a continuar con lo que teníamos previsto porque no vamos a ir a buscar las 20 pesetas ah vale vale no te los quites cambialos por otro que no me dé el peso vale bien pensado vale tío esto le cuesta mucho al si natural activarse tío le cuesta muchísimo al si natural me voy a cargar el violín si lo sigo metiendo ahí escape vale lo he puesto al 127 y vamos a poner vamos a bajarlo al 100 a ver si de esta manera consigo no tener que golpear tan fuerte la cuerda que movida tienes si la verdad es que es complejo Vanesuki vale le sigue costando bastante tienes que tener un montón de de comandos puestos 70 70 70 69 con 1 mira tenemos uno que me permitiría rodar este de aquí no los únicos serían este de aquí que me sube donde está el físico 1 con 1 0 con 9 entonces el mejor sería este del clérigo vamos a equiparlo vamos a revisar que rodemos bien ahora ya rodamos bien de nuevo vale a 50 de 1 que es eso a lo que le llamas complejo yo lo veo imposible a ver es un proceso Vanesuki en el sentido en que como decirlo en el sentido en que el mapeado que estoy usando ahora es mucho mejor del de hace dos años por ejemplo entonces para poder conseguir esto también es necesario entender que vas a tener que hacer mucho tiempo de probar y son los directos que son más aburridos pero en este caso nos aseguramos esto calibra es normal tío dice por aquí o blue o algo así hay que ajustarlo todo porque si no el problema está en que no funciona tío boca seca man próximo destino torreón de farona vale tenemos que continuar por esa zona campo de nieve no cacerial de la oscuridad tampoco torreón de farona es este de aquí sabido de cristal es el bosque me cargué y esta es la zona que tenemos que hacer a continuación que es bastante engorro vale bastante engorro el nombre de la zona no me acuerdo cuál es vale las muertes están apuntadas ahora lo miraremos en la hoguera que está ordenado por pestañas descansar en la hoguera viajar solamente para recordar el nombre se llama camino de los sacrificios vale la zona catedral de la oscuridad camino de los sacrificios asentamiento de los no muertos que vendría a ser como el burgo de los no muertos el equivalente pero es camino de los sacrificios vale hasta que tengamos una zona nueva que va a ser la siguiente ya has borrado en discord aquellas amenazas a mi persona sobre no pasarse el dark souls yo ya me retracté jejeje no recuerdo que esto de que no se puede es imposible mírame mírame por el tercero vamos os digo honestamente y lo comento en cada directo mira esto es un texto apaga los tres fuegos y abre la puerta a la sangre del lobo vale os explico un poco de que va el tema vale aquí veréis ahora unas chimeneas enormes veis esa hay una ahí veis otra el objetivo de esta zona es apagar esas tres chimeneas vale una vez que podamos hayamos apagado accederemos a una hoguera oh me los cargo de dos golpes tío que bueno vale y hay veneno como podéis ver veneno uff que justo vamos a esperar que baje el veneno imaginar la señorita de violín entra a dar una gominela y que esté gritando porque ha muerto el violín tocando chat escribiendo si mi mujer es de magma no conoce muy bien lo que pasa aquí ya sabe que yo desaparezco y después aparezco unas horas después ya está este no hay mucho más yo siempre dije que te lo pasarías es Aragón eso es mentira tú siempre has dicho que Aragón tú siempre has dicho que yo me lo pasaría yo creo que tú a medida que que iba avanzando ibas recogiendo un poco de cable es listo que te pongas el anillo ah mira fíjate tiene lógica tiene lógica que en una zona de veneno me ponga el anillo antiveneno es de magma yo creo que te voy a hacer caso pero que conste que te voy a hacer caso porque quiero hacer porque quiero hacerlo no porque tú me lo digas que lo haga entiendes a ver aquí para el anillo a ver el sentido común es el menú de los sentidos ¿verdad que sí? vamos a cambiar el mapeo otra vez no me salta el menú hemos pasado de que salte por cualquier cosa a que no me salte no hay manera de arrancar este menú 50 vale o pongo any velocity la vamos a probar con 50 y las condiciones son if cuckoo es skip a good action vale vale está bien mapeado me acuerdo para mapear esto en el primer del souls 1 hostia que pereza recogí un carrete entero a ver y el y sigue sin funcionar tío pero ¿qué pasa? ¿veis? sigue sin esa nota sigue sin activar el menú voy a mirar directamente en el mapeador si la oye fijaos voy a abrir un poco esto debería aparecer por aquí el si natural no lo coge tío el do lo coge izquierda derecha y el si a ver si he tocado algo a ver si lo que pasa es que he tocado algo nena vale si 5 si 5 vamos a poner cualquier velocidad vale a ver si salta ahora si bemol salga si el do salta ahora salta perfectamente pero el texto que aprieta es una e ¿por qué? porque me pulsa un A en vez de la tecla escape rayoto bienvenido tío ahora te leo que tengo un momento de crisis aquí vale porque se abre cuando le da la gana y no cuando se lo digo yo ahí me he equivocado ¿por qué? ¿por qué amigo? creo que el secreto está aquí tío note on channel with note 83 0.53 este mensaje repetido ¿lo veis? que toco estas pulsaciones con la misma nota y solamente me activa uno y después no me activa ninguno más ¿vale? ¿lo veis? una vez que hago esto es que esto hay algo activado que no está bien ¿vale? any velocity note on esto está correcto voy a quitar esto por probar ¿vale? perdónate chicos pero ahora mismo esto tengo que arreglarlo porque si no no ni me lo coge tío tío que rabia por querer arreglar esto lo veis que las repeticiones me pone no tone me sale un esc de vez en cuando vamos a hacer una cosa más inteligente ¿vale? esto es keystroke ¿no? o physical key ¿vale? vamos a buscar otro que tenga physical key por ejemplo este de aquí vamos a guardarlo control S guardamos una vez habiendo guardado vamos a eliminar el escape que tenemos delete y vamos a duplicar el estus que funciona a la perfección duplicate tenemos dos estus a este estus le llamaremos esc ups esc es menú ¿vale? y la nota es un si 5 si 5 por el culo te la inco no sea cosa y esto y esto lo vamos a cambiar por escape ¿vale? ¿qué he hecho? he cogido una tecla que funciona perfectamente y he cambiado los parámetros debería funcionar ahora bien chicos perdonadme insisto que esto está siendo un coñazo pero perfecto algo había pasado con ese comando que no funcionaba bien por algún motivo pero ahora va a la perfección o va bastante bien o sea no va alguna cosa rara pero bueno se puede soportar normal tío rayoto buenas noches caballero ¿cómo va la experiencia de assholes 3? te pongo un poco de fondo antes de desmayarme y dormir de un día de curro rayoto está yendo muy bien ¿vale? estamos avanzando lentamente pero estamos avanzando a diario y eso para mí es muy importante ¿sabes tía que puedes poner peleas de puntos con un comando? pones algo en plan batalla tal a Pepito Grillo apostando 5000 y luego Pepito Grillo escribe aceptar 9000 y apuesta 9000 y se acepta la batalla y de forma random se da un ganador que se lleva todos los puntos hay el anillo cierto sí y de hecho no lo hacía antes ¿cuál quitamos? el de las pesetas no yo quitaría el de daño este no este me mola este desde luego que no yo quitaría el de daño provisionalmente para ponernos el anillo de veneno este y después cuando estemos fuera de la zona ya lo ponemos sí de hecho no lo hacía por el tema de no lo hacía por el tema de ya lo diré porque había la camiseta en juego y no quisiera que nadie a base de batallas y puntos y combos pues finalmente consiguiera la camiseta en dos semanas ¿vale? pero ahora que ya no hay el tema de las camisetas pues se por llave tendría que hacer algo divertido con los puntos me he quemado vale aquí delante está la que debería ser la primera escalera para conseguir las chimeneas esta zona está repleta de titanitas ¿vale? aquí el rico es Jevinaga tío ya ves y Mind the Game y tú y hay un montón de gente que tiene 300.000 puntos tío Lorena también tenía 150.000 dijo una ocasión aquí hay un enemigo creo recordar qué bonito tío qué bonito vale ese ítem de allí debe ser titanita vamos a ir a por ella cada vez me sale de menú ¿veis? vámonos a ver si consigo no envenenarme de camino buenísima tía buena buena bien 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 a ver si vienen estos tontos o no esperamos que baje el veneno es mi tesoro yo solo tengo 40.000 pero tú ya tienes todo el set hombre ganar puntos es muy duro sobre todo desde que no puedo dar el play mis de magma pero si es que no os preocupéis lo he dicho un montón de veces o sea si tienes la opción y tal bien pero no es no es un objetivo del canal en mi caso no es un objetivo del canal poder llegar a tantos seguidores o dinero no no si para mí sacar el tiempo cada día para abrir un rato es una auténtica victoria es una auténtica victoria vale ahí hay otro objeto que seguramente también sea titanita en esta zona mentira más adelante va a haber dos lugares en los que van a haber titanita gran fragmento de titanita que con esos dos creo que ya tengo todo para poder mejorar el cuchillo de carnicero a más 5 piedra de prisma genial aquí hay otro ítem vamos a ir cogiendo ítems tranquilamente cuando se baja un poco el veneno saltamos de plataforma en plataforma rodando y ya está y vamos aquí he escuchado a alguien aquí están estas lagartijas asquerosas no sé muy bien cómo no sé muy bien cómo definirlas no quita mucho pero bueno vamos a ir limpiándolas para poder a veces me sirven más que nada para saber si he pasado por un lugar o si no he pasado por un lugar vale y es el caso ahora sí por aquí veo estas no sé cómo llamarlas parecen como sanguijuelas o algo así pero mal bicho feo por cierto vi que Dani se ha pasado a la otra plataforma a mí me lo comentaron yo no lo he visto porque es que yo no paso por la otra plataforma por Kik no paso y es cierto también que nunca hacía tiempo que no lo había conectado lo que es cucharas de ingeniero de caminos y luego tiene tres canales un crack tío ah es verdad tío que Power Bazinga es ingeniero de casillas es un tío con mucho talento un tío con mucho talento también hay que decir que mira esto es muy importante este item vale porque ahora tendré otro fragmentito más de estos me enveneno no coño bueno es igual hay un musguito pero que ni pienso usar casi que prefiero ir a la hoguera o al menos ahora cogerme bueno ahora puedo ir corriendo por el veneno porque ahora mismo no voy a envenenarme más ¿sabes? no voy a tener más veneno simplemente voy a coger todos los objetos que pueda en la zona y me lo aguera y ya está y lo damos por cogido hay un musguito pero no voy a perder el tiempo en equipármelo un musgo morado creo que dicen en la guía que es un musgo morado que además el tío de la guía habiéndosele cogido todos los objetos que se encuentra tiene tres o sea tiene tres imagínate yo simplemente me voy a dar un paseo oh un señor ese objeto también es muy importante y no sé cuál es si me mata a este no, lleva poco dinero entonces tampoco es tan alarmante ¿lo veis? yo y mi obsesión por las pesetas me ha pasado cerca esa no sé qué hace o qué deja de hacer pero seguro que algo bueno no joder macho y el otro la otra sabandija por atrás metiéndome sí, sí todo muy justo ay Dios a la mierda todos no sé cuántos estados alterados tengo ya venga va otro eso me ha dropeado ese de allí es importante seguro no no el que era importante he dicho el que está en el centro ahí dentro hay un montón doctor palanca bienvenido ¿cómo estás? campeón que tienes jugando con el violento de experiencia es bastante aquí caen sabandijas de estas creo a ver emboscada no es emboscada carbón del sabio tío en realidad lo que sucede es que tienes que intentar automatizar todos tus movimientos ¿sabes? tenerlo bien claro qué es lo que puedes hacer o qué es lo que no puedes hacer y poco a poco ir controlando un poco más conociendo más el videojuego ahora puedes imbuir las armas en magia vale este cuchillo de carnicero no quedamos que no se podía imbuir en ningún tipo de elemento ¿verdad? creo recordar vamos a cargarnos estos antes de que se acabe el veneno después ya será más complicado venga se está acabando el veneno ahí veo otro objeto vamos a ir a por él debe ser una titanita también parma de piedra a ver un lugar donde subirme para no envenenarme ahí está ¿vale? se me acaba justo el veneno y llego casi al principio ¿vale? bueno hemos dado una vueltacita por aquí muy agradable un lugar muy simpático cierto tengo la T rota tengo que matar la tecla para que salga la T la tecla T a ver busca tu teclado a ver si venden recambios ¿vale? o hace un apaño por cierto todo el mundo a seguir al Dr. Palanca ¿eh? que está aquí en Twitch ocasionalmente es que no siempre le puedo pillar porque mi vida es la que es Dr. Palanca bienvenido hostia el Freeze Rise tío yo este lo jugué en Nintendo DS este juego es muy cachondo ¿eh? este juego es muy cachondo es mecánico se la robaré a mi hermano que tiene el mismo cuando duerma ¿eh? ¿cómo estás tío? ¿qué es eso del versus del Steel Fighter? super ultra combo 2023 es que esto también lo tenía este iconito también lo tenía Kamen Ches que no sabía muy bien que era bueno entonces ya hemos dado una vuelta por aquí me bebo estos y lo que voy a hacer seguramente porque este pantano como veis es enorme eso es el inicio ya está limpio voy a asomar a ver si hubiera algún otro ítem y directamente mañana ya irá por ya irá por los a por las chimeneas estas ¿eh? pues me dieron el emblema y no sé por qué creo que por ver algún directo de Street Fighter 6 pero tío es que justamente yo también estos días has estado viendo a Novoloco y a Yuffie y a unos cuantos jugando al Street Fighter 6 a Ile Rider y a mí no me han dado nada tío me siento me siento ninguneado por Twitch la verdad es que el logo este mola tío mola está guapo vale ahí veo dos objetos que están a la derecha de la puerta y voy a voy a ir a por ellos ¿vale? insisto que seguramente serán titanitas pero las tendremos las tendremos por si acaso y así pues mañana directamente habiéndome repasado la guía me voy rápidamente a por a por la chimenea así que ya está hostia está muy guapo el Street Fighter 6 tío tiene muy buena pinta ¿eh? este usuario participó en Super Ultra Combo 2023 en Twitch ya pero solamente falta saber qué es el Super Ultra Combo porque no está claro ¿eh? cámbiale el teclado entero que seguro que no se entera yo Heavy Naga esto es muy importante tío tengo este que tengo es un Logitech estoy encantado con la marca Logitech tío son productos buenísimos y el que tuve antes era un Corsair ¿vale? un K70 también un buen teclado me gusta más este pero el otro también estaba muy bien pero antes de estos me compré hace mogollón de años un SteelSeries porque entonces yo era un junkie del del StarCraft 2 y recuerdo que SteelSeries pues promocionaba un montón de de streamers y de jugadores de 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 StarCraft 2 y lo que sucedió es que dije mira sabes que tío vamos a marcarnos un homenaje me lo compré carne férrea me lo compré y recuerdo que es un teclado que me duró el Chrome está muy bien tío es buena marca y es una marca súper económica yo de Chrome es de Magma tengo un mando que es indestructible tío yo que sé ese mando de perradas que le he hecho y después tengo el Kumite el Kumite es un es un justamente hablando del Street Fighter 6 es un es un de estos mandos un Arcade Stick se llama creo que es y me ha salido malísimo ah pues fíjate yo en general Doctor Pavanca el Chrome los productos Chrome a ver aparte de lo crónicos que son me han dado bastante buen resultado Kono Meister háblales del Sennheiser esos que llevas que sí que son los cascazos muy cierto Kono vale bueno y quiero comentarte también otra cosa Kono me compré también de Logitech vamos a ponerlo en grande vale estos de aquí vale estos Logitech cuáles son que marcas son estos de Logitech os lo digo ahora mismo os lo digo ahora mismo estos son de Logitech son unos inalámbricos son unos G935 por el culo de la Inco por el culo de la Inco vale estos son inalámbricos unos auriculares de Gaming están muy bien muy recomendables por lo que decía KonoMeister cuál es el problema es que son auriculares de Gaming y estos son unos auriculares de estudio vale son maravillosos esto se escucha increíble tío se escucha realmente increíble a mí me pasa que cuando lo limpio como que las pongo bien si no no a ver la marca en general de Chrome hace cosas muy económicas vale que están que yo creo que a nivel de calidad precio es una muy buena relación los Guild son una gozada el King Kong 2 es de lo mejorcito en mandos yo fíjate que yo sigo muy enamorado muy enamorado tío de los mandos de la serie SX tío me encantan voy a bloquear las raids porque estamos cerrando ya me encantan me parecen muy buenos mandos yo de cascos tengo unos Corsair pero me están amando el cráneo y no solo a mí un montón de streamers se están dando cuenta uno que se rapó ahí me he equivocado uno que se rapó es de magma y de repente se da cuenta que tenía aquí la marca además esto es otra tío para una persona calva no sé si se habéis dado cuenta que yo soy calvo la calidad de esta almohadilla es muy buena de hecho estos auriculares son recomendación de Alargon y tío no puedo estar más satisfechos no son unos auriculares económicos pero son unos auriculares que te van a durar la vida tiktok después con estos cascos se puede escuchar el pedo de un niño escúchame con estos cascos se escuchan cosas que con otros cascos ni siquiera sabías que estaban allí como que eres calvo los auriculares pesan muy poco ejercen poca presión pero hay algunos que están 400G y si no puedes usar y si no puedes usar alguien eso no lo he entendido con un a ver son semiabiertos con lo cual puedo escucharme mientras toco el violín no son perfectamente aislantes semiabiertos o abiertos no me acuerdo creo que son semiabiertos y la calidad de audio es inmejorable entonces yo lo recomendaría si si son in-ear no in-ear no estas son over-ear estas son las que te cierran aquí creo yo bueno chicos vamos a ver que nos dejo Alex Riverio se la llevó el otro día está el grandísimo Hiler Raider tío Hiler Raider hace mil que no lo envió a gente guapa como todos ustedes tío vale que está jugando al retro que sorpresa chicos os agradezco muchísimo esta noche que hemos pasado aquí todos juntos ha estado genial mañana creo que va a haber más vale mientras tanto un fuerte saludo a Hiler Raider y nos vemos mañana chicos chao chao Lorena Jevinaga is the mamma chao 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 chao